Hola amigos, aquí les traigo mi primera historia, mi primer relato. Espero y les guste y perdonen las pequeñas fallas que tuvimos, pero si tú tienes un relato o una historia que contar, mándamelo a mi Instagram y con gusto lo volveremos y lo haremos reproducible. Así es que vayamos a ver esta historia, este relato de un gran amigo. Espero y les guste y compártanlo. Saludos a todos y aquí vamos. Un día cualquiera llega al taller de su padre. Un señor arregló su bicicleta y le cuenta que había una persona que nadie le podía ganar una carrera ciclista, que era invencible. Allá por los pueblos era el guerrero más grande y su apodo era el Toto. No había nadie que no lo conociera a sus alrededores. En aquellos años las carreras en los pueblos eran parejeras, uno contra uno. El maestro, como de cariño le decía el niño a su papá, retó a ese amigo. Yo tengo quien le puede ganar a ese tal Toto, volteando a ver a ese niño delgado. Se rieron ¿Cómo puedes decir eso? El toto le doble la edad La experiencia No Yo confío mucho En ese niño El señor Riendose por Al ver a aquel niño No le quedó otra cosa Más que seguir Bueno ¿Aceptas mi reto? Le comenta el maestro Bueno Si tú así lo quieres Ok Polgamos una fecha Y una hora Claro que sí Y pusieron Y acordaron La hora y fecha En un tiempo Donde El niño Y el toto Se enfrentarían Cuando el señor Se marchó Todo quedó en silencio El maestro le dice Al niño Mi pequeño Sé que tú eres grande Y lo vas a hacer muy bien El niño El niño con una voz Increíble Le dice Pero dijo que era Mucho mayor que yo Y está más grande El maestro sonriendo Le dice Que es Lo que yo siempre te he dicho Tú diviértete Vamos a prepararnos Para que tú vayas a divertirte Y disfrutes Como siempre te lo he dicho Mañana empezaremos Con los centramientos Guau Vamos a salir juntos Papá Así es hijo Así es que Mañana empezaremos Con nuestra diversión A la mañana siguiente Con un frío extremo Se dedicaron a entrenar Acompañándolo En aquella mutma Y siempre traía a su lado Los kilómetros que recorrían Se hacían cortos Así como los días que faltaban Para llegar Y el día llegó Y en la madrugada Siete veces Se despertó el niño Pensando Que se dormiría Cuando por fin Se levanta Mira hacia la mesa Y una vena caliente Lo esperaba Y después Agarran camino Hacia aquel pueblo Donde estaba Pactada la salida Deciden ir Por un camino Más corto Para llegar Más a tiempo Y que el pequeño Calentara más Sus piernas De repente La moto Empezó a fallar El maestro Como era Un excelente mecánico Decide pararse Cuando estaba Revisando Unos perros Le salen De atrás De unos matorrales Se espantan Pero eso No les importó Lo que querían Era encender La motocicleta Miró su reloj Vio que todavía Tenía tiempo Pero la moto No respondía Después de pasar Más de 20 minutos Se empezó A preocupar Y decide Mandar al niño Para que este Fuera el lugar Como empieza Pero el maestro No lo demostró Y le dijo Tú vete por aquí Y quiero Que llegues A la meta Y busques A don papas Yo llegaré No te preocupes Miró A su alrededor El niño Y solo tierras De cultivos Y canales De riego Miraba Sigue el camino Yo llegaré Y con valor Y temple Así como también Educado Siempre haciendo Caso Al pie De la letra Distancia Que faltaba Pero el pedaleo Buscando el pueblo Donde tenía En la entrada Del pueblo Había unas personas Que desesperadas Iban avanzando El niño Les pregunta Oiga Aquí es donde Será la carrera Uno de ellos Le contesta Claro Para allá vamos Tú también vienes A ver Porque será algo Fuera de serie Dicen que traen A un ciclista De la ciudad Pero el toto Es invencible Nadie le ha ganado Cuando por fin Llegan al sitio Nunca pensó La multitud Que ahí estaba Su nerviosismo Empezó a crecer Y no sabía Qué hacer Mucha gente Alrededor Y no miraba A don papas Mucho menos Al maestro La gente Empezaba a gritar ¿Dónde está ¿Dónde está El retador? Que salga Lo queremos conocer Y las porras Hacia el toto No dejaban de sonar No dejaban de sonar To, 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 to Y no sabía qué hacer Aquel pequeño Que solo Había llegado A un pueblo desconocido Donde la multitud Por supuesto Que apoyaba A su guerrero Su héroe Pero de repente Se escucha El claxon Muy conocido Y un rugido De una moto Sin pensarlo Se acerca Hacia el protegido Se sintió Así es El maestro llegó Como siempre Salvando el momento Es mucha la gente Que hay El maestro le dice Puedo hacer Una pregunta ¿A qué vienes? El niño Relajado Le dice A divertirme Entonces No te preocupes Vamos a acercarnos Al momento El maestro Le dice A don papa Es aquel Que le voy a ganar No No Es el que está En la bicicleta Al mirar Que era un niño Pensó Es una burla Y le dijo Yo no corro Contra niños Al escuchar Es el niño Se acerca Y le dice Contra os tres Voy a correr El toto No esperó más Y dijo Que se haga Lo que se tenga Se hacer Que se haga Lo que se tenga Que hacer Para entonces Toda la gente Incrédula Mirando al niño Haciéndose preguntas Pero por qué Por qué me hicieron Venir A un niño ¿Cómo está eso? No puede ser Y todo el mundo Se forma Se forman Para esperar La competencia Así es Se forman En la meta De salida Uno contra uno Se escuchan Una voz Gritando ¡Listos! Y dan La salida oficial Y arrancan A más de Veinte motos Siguiendo los corredores Junto a camionetas Llenas de gente Arriba Atrás de los ciclistas Empiezan Y salen Desesperados El toto Con una fuerza Brutal Pero el niño Sin desesperarse Poco a poco Lo alcanza Había una estrategia Que el maestro Tenía con el niño La cual era Cuando pite una vez Tienes que salir fuerte Y dejar que te alcance Cuando pite dos veces Tienes que volver a salir Y esperarlo Y vuelves a salir Que sea Un doble ataque La gente Se acercaba Detrás de ellos Las motos Gente en caballo Lo seguían El maestro Con Su claxo Mandaba Atacar al niño El toto Desesperaba Alcanzaba al niño Y sentía Una gran desesperación Y la gente No podía creer El campeón Lo estaba humillando Un pequeño niño De doce años Lo estaba haciendo Cuando se acercaban Al pueblo De la meta Lo esperaba Una gran multitud A favor del toto Retumbando kilómetros Era una fiesta Celebrar Pero al ver Al frente al niño Se quedaron callados El toto No podía más Fue superado El maestro Gritaba Ganaste hijo Ganaste hijo Ese niño Era Andrés Lamberto Mejía De la vuelta lidt a attended De la vuelta De la vuelta Adiós Cor $4 En p Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.